hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y el día de hoy les oye hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y que a través de estos vídeos trata de traerles más información sobre mi país natal lituania porque si falta información realmente al menos en español sobre lituania y nada el día de hoy como pueden ver hay un nuevo vídeo y vamos a hablar sobre un tema bastante importante creo yo este cuando se trata de más que nada mudarse a otro país a vivir o a estudiar o sea por un lapso de tiempo un poquito más largo y es la cuestión de la puntualidad porque pienso yo que la puntualidad o impuntualidad puede o sea llegar a ser una pues un choque cultural pienso yo así que bueno así les gustaría saber pues a cómo somos los lituanos somos puntuales impuntuales más o menos pues quieren saber este vídeo por ciento perdonen está pasando la basura mis gatos decidieron que es la hora es el buen el momento para jugar y como tienen las como se llaman los casabelitos pues se escucha y todo esto y tengo a mi hija jugando y pues nada como les acabo de decir creo que más que nada si piensan ir a vivir a lituania oa estudiar es decir a pasar más tiempo en mi país natal no tanto ser turistas porque creo que ser turista es muy muy diferente a vivir en cierto lugar cierto país digamos así tienen que saber que realmente la puntualidad es muy muy importante en lituania no podría decirles si somos más puntuales que los alemanes posiblemente nadie les gane no sé desconozco realmente nunca nunca he vivido en alemanes ya y si he pasado por allá pero nunca me tocó vivir digamos así así que no podría decírselo pero de que si somos puntuales o la mayoría de las personas si son puntuales en lituania si lo somos al menos si comparamos con los mexicanos porque podríamos decir que somos como los polos opuestos no los mexicanos tienen la fama al menos de no ser puntuales y los lituanos tenemos por así decir la fama de ser puntuales obviamente hay que recalcar que siempre existen las excepciones y no lo digo solamente yo sino que los mismos mexicanos ustedes al igual que los lituanos puedes pueden decirles que hay lituanos muy puntuales y hay mexicanos obviamente muy muy puntuales pero bueno en mi experiencia de vivir aquí en méxico es en cuanto a la puntualidad es que los mexicanos no suelen ser puntuales y mi experiencia digamos que no no termina o no se limita con una persona o dos sino que con varias personas y realmente muy poquitas yo creo que ninguna de hecho han sido puntuales digamos así y en cuanto a mi experiencia de mi vida en lituania como lituana realmente muy poquitas personas han sido impuntuales la mayoría con las que he tenido el gusto digamos así de de encontrarme en lituania ya sea por trabajo por gusto etcétera siempre han sido puntuales no obviamente si hablamos de trabajo digamos así de llegar a o sea a la hora a la que tenemos que llegar al trabajo pues tanto los lituanos como los mexicanos nos esforzamos para llegar a tiempo porque bueno trabajo es trabajo digamos así y pues nadie perdona que llegues media hora más tarde no al menos que sea algo así como un no sé un accidente o algo así que te impida llegar a tiempo no pero bueno en cuanto a allá al ambiente como más informal como una cena este un encuentro digamos así entre amigos o familiares etcétera mi experiencia es que los mexicanos lamentablemente no tienden a ser a puntuales esto como que está en su sangre de ustedes posiblemente la gente de otros países de américa latina igual no sean tan puntuales digamos así ustedes si me ven de algún otro país colombia perú bolivia pues me pueden dejar saber cómo es en su caso digamos así porque ahora sí que también desconozco y en lituania hasta en la o sea en temas en informales digamos y encuentros informales los lituanos aún así si si tienden a ser puntuales incluso les puedo decir que la persona si no llega a la hora acordada por así decirnos a las seis de la tarde quedamos que vamos a cenar si no llega a la hora acordada llega al menos cinco diez minutos antes a incluso algunas pero personas se llegan aún antes no sea como media hora o algo así yo era una de esas personas en méxico también tiendo a hacerlo aunque luego me enojo porque yo digo media hora antes y la persona llega una hora después de la hora acordada pero bueno entonces sí o sea hasta en los encuentros informales los lituanos tendemos a ser puntuales mientras que los mexicanos no pueden llegar media hora una hora más tarde hora y media más tarde y como que sin ningún problema por así decirlo y aún como un choque cultural aún más grande tal vez es que la mayoría de las personas al menos con las que yo pues he tenido el gusto de o sea las que he tenido el gusto de tratar ni siquiera se molestan y no solamente yo por ejemplo mi esposo y etcétera o sea otras personas que me han contado sus experiencias es que en méxico ni siquiera se molestan en avisar que hoy es no sé hay mucho tráfico salí tarde de mi trabajo no sé alguna cosa aunque sea una mentira como dicen este voy a llegar media hora más tarde si algunos de ustedes van a decir y pues eso que o sea que cambia no bueno los lituanos lo tomamos como falta de respeto si la persona ya ves que va a llegar tarde y ni siquiera se molesta en llamarte y avisarte o mandarte un mensajito al menos de que oye perdón este voy a llegar diez minutos más tarde que en lituania realmente rara vez alguien llega media hora más tarde hay personas que llegan diez minutos más tarde ya te avisa con tiempo de que van a llegar más tarde por ejemplo hay tráfico o algo así no entonces eso también al menos a mí personalmente me choca mucho de que digo o sea no respetan mi tiempo este está bien eres mi amigo tal vez etcétera y te estoy esperando y no pasa nada que te espere tal vez media hora pero sé tan bueno digamos así este o bien educado y avísame no igual y este si quedamos cerca de mi casa o sea de vernos igual y yo pues me espero en mi casa y salgo media hora más tarde porque sé que tú vas a llegar media hora más tarde no o bueno cuando vienen a tu casa también no importa aunque estés en tu casa yo creo que simplemente es cosa de respeto de educación hasta avisarle a otra persona o personas que vas a llegar más tarde la razón que sea no porque realmente esté en lituania es como es así que si van a lituania algún día a vivir por ejemplo este tengan en cuenta que realmente podríamos decir que pues casi que es como una regla no escrita por así decirlo y llegar a la hora acordada o un poquito antes y si no puedes llegar a la hora acordada avisarle y pedir disculpas a la persona porque pues va a tener que esperarte en el lugar en el que quedaron digamos de verse y eso aplica incluso en cuanto a las fiestas no esté de cumpleaños o alguna cena o sea como más oficial etcétera porque aquí en méxico la tendencia es que si te dicen que pues la cena es a las 6 la gente llega a las 8 como si nada como así no sé así tiene que ser y lituania no es así si llegas a las 8 ya no encuentras nada ya no va a haber comida o bueno tal vez va a haber pero no los platos los platillos principales por así decirlo la comida caliente por así decir porque la gente vuelvo lo repito llega a la hora acordado o muchas veces incluso antes no entonces y eso aplica en cuanto a las a las festividades al menos a que tengan cosas que hacer por ejemplo estén trabajando hasta más tarde y no puedan salir a por ejemplo para llegar a las 6 no a lo mejor su trabajo es hasta las 7 en lo que llegan y hacen las 8 pero volvemos a la misma le avisan a la persona de que no van a poder llegar a la hora a la que él pues quiere o a la que él dice que va a hacer la cena la comida la fiesta etcétera digamos así y no hay o sea no hay ningún problema pero esa persona ya va a saber que ah bueno tú vas a llegar más tarde no pasa nada me avisaste te lo agradezco digamos así y si entonces la puntualidad es un tema bastante importante por así decirlo en cuanto a la vida en lituania digamos así y por eso digo que puede llegar a ser un choque cultural bastante fuerte tanto para los lituanos que vienen a méxico a vivir o por un lapso de tiempo un poquito más largo tal vez no por siempre tanto para los mexicanos tal vez personas de otros países donde la gente tiende a ser tiene a ser no tan puntual digamos así en lituania si van a tener que aprender a ser más puntuales al menos y no sólo en el ambiente de trabajo sino en cuestiones informales también y más nada hasta aquí este vídeo sobre la puntualidad hasta traigo mi reloj este en cuanto a pues en lituania en la vida de lituania tenganlo en cuenta para que para cuando vayan allá por un lapso de tiempo más largo no tanto como turistas porque como se lo dije también hace ratito ser turista es una cosa y vivir en otro país es otra cosa y hay reglas como digo no escritas que uno va aprendiendo tal vez con el paso de tiempo pero bueno a través de estos vídeos también yo quiero pues que aprendan esas cosas antes digamos o sea se enteren de esas cosas antes de ir a lituania y si ya han ido a lituania si ya conocen mi país pues déjeme saber qué tal su experiencia con la puntualidad mala buena y también como les dije déjeme saber cómo es en su país del que donde sea de donde sea que me vean si son puntuales impuntuales o sea como la tendencia general porque como también dije siempre existen las excepciones y nada si este vídeo les pareció útil interesante por favor denle me gusta suscríbanse este su canal si todavía no lo hayan hecho obviamente por favor comparten este vídeo con sus familiares amigos o gente a la que le pueda interesar este tema o mi país déjenme sus sugerencias para los futuros vídeos y nada les mando muchos besos ahí se me va la la voz les mando muchos besos y abrazos se me cuiden mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye